Familia, cuando llega el domingo es una fiesta porque vamos a recibir y a dar muchos abrazos, mucho cariño Y en este día como estamos festejando el primer día, el primer domingo pues el abrazo de nuevo año Y luego el abrazo de que viene mi cumpleaños, ya me duele las costillas Y me dicen como me siento mayugado y apretado, pero bien, que bueno que ya regresamos a la normalidad Disfrutamos unas bellas vacaciones, un descanso tremendo, unas comidas riquísimas, ¿cuántos subieron un kilo? Yo me pesé y fueron dos, ¿cuántos subieron dos kilos? Nada más Cachito y yo, Ernesto bajó dos kilos Qué alegría, ¿verdad? Que hay tanta abundancia, tanta comida tan sabrosa, tanto deleite para disfrutar con la familia Así es que estamos ya contentos de regresar otra vez a la familia Amistad Y antes de iniciar, yo quiero aclarar también y enfatizar nuestro primer curso de matrimonios De este año, van a ser tres cursos que duran doce semanas cada uno Empezamos el 19 de enero, este año, 19 de enero en este auditorio Mire, yo no he visto un tiempo más peligroso para el matrimonio que este El año pasado me tocó ver tantos matrimonios que se amaban tanto Y que terminaron separados, divorciados, dejados Todo ese amor, todo ese cariño, todo ese respeto Yo no sé en qué lugar se perdió Y ahora es odio, desprecio, corajes, división, insultos Así es que iniciamos nuestro primer curso de matrimonios El próximo 19 de enero A las 8 de la noche en este lugar El día es martes, martes 19 De qué estaremos tratando el asunto del matrimonio De teoría matrimonial, no Teología matrimonial, no Estaremos hablando exactamente de la problemática del matrimonio Qué le está pasando a nuestro hogar Por qué esos silencios Por qué esos corajes De dónde viene tanta cosa en el matrimonio Eso estaremos trabajando y platicando a la luz de la Biblia Y con experiencias propias Y con gente que ha vivido en su matrimonio Ha sabido soportar los tiempos difíciles Qué hizo y cómo salió Así es que no se lo vaya a perder ¿Quién puede venir? Los matrimonios en primerísimo lugar En segundo lugar Los que están por casarse Sería muy bueno que empezaran a enterarse De dónde se están metiendo El matrimonio es la primera institución que Dios estableció Es la primera célula de la familia, de una nación, de una ciudad La primera célula Y es tan importante Que el infierno completo se ha levantado para destruir al matrimonio Lo bueno de este curso es que estaremos viendo y oyendo llaves Herramientas tan sencillas Para solucionar problemas tan grandes Tan pero tan grandes A veces nuestro matrimonio Se está despedazando Y el problema es una cosa tan sencilla Pero como la pareja ya no lo puede ver ni entender Hay que explicárselo Y cuando lo ven y lo entienden Dicen Ay que fácil Pues si Que fácil Y lo solucionamos Y entonces se arregla El hogar Y le podemos dar a nuestros hijos Una familia A nuestros nietos Una familia Todavía ¿Quién más puede ir? Pues los que estén separados Los que estén luchando por reconstruir su matrimonio Véngase Para que lleve herramientas En fin Este curso de matrimonios Doce semanas Es muy sencillo Doce clases Doce ejercicios Porque estaremos haciendo ejercicios al momento Para sacar adelante nuestro matrimonio ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo organizar los dineros? ¿Cuáles son los enemigos más perversos del matrimonio? ¿Cuáles son? Vamos a identificarlos Para saber cómo protegernos de todos esos enemigos ¿Está bueno? Lo vamos a sacar por la Por el periódico Por el expreso Por el imparcial Vamos a sacarlo por Telemax Yo me imagino que este auditorio Se va a abarrotar Va a estar lleno Esos miércoles Esos martes Doce martes De enero, febrero, marzo Bueno ¿Listos? Feliz año a todos Es un gusto verles Como que los veo Como que los veo más recuperaditos Como más bendeciditos Algunos como que ensancharon su territorio Y yo Yo también ¿Qué tal los tamalitos? Abra su Biblia en el menudo número Perdón Capítulo número Pavo, pierna Cuánta comida Cuánta comida Bien Evangelio de San Juan Capítulo número Dos Juan Capítulo Número Dos ¿Listo? Son las bodas Son las bodas De Caná Donde Jesús Convirtió el agua En vino Dice así Al tercer día Se celebró una boda En Caná De Galilea Y la madre de Jesús Se encontraba allí También Habían sido invitados A las bodas Jesús Y sus discípulos Cuando el vino se acabó La madre de Jesús Le dijo Ya no tienen vino Mujer ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús Todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo A los sirvientes Hagan lo que Él les ordene Había allí seis tinajas de piedra De las que usan los judíos En sus ceremonias de purificación En cada una cabían Unos cien litros Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua las tinajas Y los sirvientes las llenaron Hasta el borde Ahora saquen un poco Y llévenlo Al encargado del banquete Les dijo Jesús Así lo hicieron El encargado del banquete Probó el agua Convertida en vino Sin saber de dónde había salido Aunque sí lo sabían Los sirvientes Que habían sacado el agua Entonces llamó Aparte al novio Y le dijo Todos sirven primero El mejor vino Y cuando los invitados Ya han bebido mucho Entonces sirven El más barato Pero tú Has guardado El mejor vino Hasta ahora Esta La primera de sus señales La hizo Jesús En Cana de Galilea Así reveló su gloria Y sus discípulos Creyeron En el Punto Son once versículos Los que acabo de leer Del capítulo número dos Del evangelio De San Juan Precioso Dios Precioso Dios Te doy gracias Por este primer domingo Donde nos permites Reunirnos Saludarnos Abrazarnos Desearnos los mejores Anhelos y sueños Para cada uno Pero también te damos Las gracias Porque en once versículos Vamos a reconocer La grandeza De Jesús En once versículos Vamos a poder entender Que Jesús Es el Rey De Reyes En once versículos Vamos a comprender Que toda la gloria Y la honra Sea siempre Para Jesús Amén Esta es una historia Muy conocida La historia Donde en una boda Se acabó el vino A media boda Ahora tenemos Que entender Que las bodas En la antigüedad Duraban Diez días Doce días Mínimo Una semana No eran las bodas De ahora De cuatro horas Seis horas Ah ah Eran tan largas Porque la gente Venía de los pueblos A pie Hacían tres días De camino Tres días De regreso Son seis Ni modo que la boda Durara cuatro horas Eran tres días De camino Diez días De boda Otros tres días De regreso Era la ocasión Donde podían ver A la familia Oye mira Cómo ha crecido El niño A poco Este es Ernestito Que estaba Tan chiquito Pues ya creció Mírenlo Con su bigotote Qué guapo Se ha puesto Hace cuánto No veíamos Ernestito Entonces la gente Hacia una fiesta Grande De siete días Mínimo Imagínese La provisión La cantidad De carne Vacas Borregos Chivos La cantidad De frutas secas Higos Dátiles La cantidad De leche De queso De tortilla De pan La cantidad Para toda La familia Y el vino No podía faltar Porque el vino ¿Qué es? Es el elemento Que nos da Alegría Que nos afloja El corazón El vino En México El vino Es el diablo Mismo Pero no Es porque hemos Hecho mal uso Del vino En México Es borrachera Pero el vino Es buena digestión Es alegría Es descanso El vino Alegra la fiesta El vino Nos pone de ambiente Imagínese La cantidad De vino Que necesitábamos En esta boda De diez días Acabo de compartir La historia Esta En la boda De Brenda Y Esteban Una boda Preciosa Brenda Y Esteban Aquí En diciembre Diecinueve Diecinueve Creo Veinte 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 ¿Verdad? Y Se les acabó El vino Porque La fiesta Era larga Habían Comprado Todo lo que Alcanzaron A comprar Y dijeron Está bien Con eso Basta Y es tanta Botella de vino Va a alcanzar Para siete Ocho Diez Quince Días Pero Resulta Que Llegaron Buenos Tomadores Llevaban Cinco Días De fiesta Y Se acabó El vino Ahora ¿Dónde Lo vamos A ir A comprar? Dinero Hay Pero ¿Ahora Dónde Compramos Vino? Hay que ir A traerlo Desde lejísimos Ya no Hay tiempo María Que había sido Invitada Al igual Que Jesús Y sus Discípulos María La madre De Jesús Va con Jesús Y le dice Ya no tienen Vino Se les Acabó El vino Y Jesús No había Llegado Su tiempo De manifestar Su gloria Le dice A María Mujer ¿Qué tienes Conmigo? Todavía No Espérate Y María Que conocía Muy bien A Jesús Le dice A los sirvientes A ver Muchachos Vengan Hagan Todo lo que Jesús Les diga Y los hombres Lo hicieron Jesús Se sintió Tan comprometido Tan obligado Con su propia Mamá Que le dijo A los sirvientes Llenen esas Seis tinajas De agua Hasta arriba En cada una Cabían Cien litros Así es que Eran Seiscientos Litros De agua Cuando Terminaron De llenarlas Le dice Jesús A los sirvientes Saquen un poco De agua Cuando lo sacan Está rojo Como el carmesí Y dice Llévenselo Al encargado Del banquete Agarran el agua Yo me imagino Temblando Con una sonrisa Ellos habían Echado agua Y ahora Está completamente Guinda Rojizo Como el vino Esos colores Destellantes Del vino Ay que sabroso Ya se me antojó Una copa Y ahí van Estos hombres Y se la dan Al encargado Del banquete El encargado Agarra la copa Dice Wow Oye Este es vino Egipcio Este es vino Español Este no viene De aquí De Galilea De Cana Que buen vino Y el novio Está Que no sabe Ni que sucede Y le dice El encargado Del banquete Oye Todo mundo Le dice al novio Sirve el vino Caro Al principio Porque la gente Está sobria Pero una vez Que ya han tomado Y ya la gente Está más tranquila Y más relajada Les dan el vino Barato Pero tú Has guardado El mejor vino El español El egipcio El mejor vino Lo has guardado Hasta el final Seiscientos litros Del mejor vino Hasta el final Y luego dice Esta es la primer señal Que hizo Jesús Para manifestar su gloria Y sus discípulos Crieron en él Esta es una historia Muy linda Muy muy linda Y le ha usado En bodas Como les repito Con Brenda Preciosa Brenda Que niña Más linda Acabamos de casar Una sonrisa Que le salía Precioso Así es que Estaba yo Estudiando esta historia Y me encantó Para poder Compartirla Como primer mensaje Del 2016 ¿Sabe usted Cómo vienen Los doce meses De este año Para usted? Para empezar Se van a dividir En estaciones Primavera Bien bonita Verano Otoño Ay que bonito Invierno ¿Cómo viene El 2016? ¿A cuántos Se les va a acabar El vino? Ese vino Que nos alegra ¿Sabe que el vino Nos da salud? De veras Si en México Tomásemos el vino No para borrachera Sino digestivo La grasa Se diluye Y sale No Pero como no tomamos Se nos queda toda Es curioso Es curioso ¿A cuántos Estamos haciendo Nuestros preparativos Para que este año Nos vaya bien? Este año Hacemos Ahorita en enero Los gimnasios Se llenan Están hasta el tope La primera semana De enero Todo mundo Está corriendo Para la segunda semana Al 50% Ya dejamos El gimnasio Ya no necesitamos Ejercicio Por el resto Del año ¿Verdad? ¿Cómo viene Este año? ¿Cuántos Pasarán Enfermedad En marzo? ¿Cuántos Se les acabará El vino Matrimonial En junio? ¿Cuántos Pasarán Alguna situación Difícil Vergonzosa Penosa Cansada No sé En qué departamento En la economía En el negocio Se le acabó El vino Se le acabó El corrido Dicen por ahí ¿A quién? ¿A quién Se le va a acabar El vino? ¿Sabe qué? Este año A todos Se nos va A acabar El vino En algún momento De este año Se nos va a acabar La fuerza Ya me cansé Se nos va a acabar El ánimo Ah ya Mire qué mensaje Escogí para usted Este año Es que el asunto Es que con Jesús Le voy a dar la llave Para que usted Tenga seis Tinajas Del mejor vino Para todo el año Seis tinajas Seiscientos litros Para todo el año Que no falte El vino En su salud En su alegría En su gozo En su matrimonio En su familia Que siempre Haya vino En enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Y en enero Del año que entra Llenamos las tinajas Otra vez Qué importante Me decía El dueño De un gimnasio Al cual yo voy Dos veces al año Me decía Señor Elizalde Dígale a la gente De amistad Que hay cortesía Para todos Que hay descuento Para todos Que se vengan Al gimnasio La gente cree Que su salud Es eterna Que su salud Les va a durar Pero no hacen Un esfuerzo Para agilizar Su cuerpo Rejuvenecerlo Fortalecerlo Y entonces Las enfermedades Los tumban Si es cierto Cuantos Cuantos Creemos Que nuestro físico Nos va a durar Para siempre Cuantos Creemos Que nuestro matrimonio Se va a mantener Siempre Bien Bien chido Bien chido Bien fuerte Bien No mi esposa Y yo Hasta la muerte Si chucha Como no Nuestros hijos Cuantos Se nos puede Acabar el vino Con un hijo Ahora Vamos rápidamente Dice la escritura En Isaías Yo conozco Los pensamientos Que tengo Acerca de ti Pensamientos De bien Y no de mal Yo tengo Pensamientos Para ti De paz Y no de guerra En Isaías 55 Dice Mis pensamientos Los que yo tengo Para ti Son tan altos Como el cielo Así como los cielos Son más altos Que la tierra Así son mis pensamientos Para ti Este año Dios tiene Planes maravillosos Este año Dios quiere Que tu vida Tenga vino Vino en abundancia Y mire Estoy hablando En el buen sentido De la palabra El vino Era la elegancia Hoy en día Lo mismo Hoy en día Una botella De vino De mil dólares De diez mil dólares De cien mil dólares Un buen vino Botellas De doscientos mil dólares Dios quiere Que tu tengas El mejor año De tu vida Pero necesitamos Las llaves Que vamos a tocar En este momento La primera llave Invite A Jesús A la fiesta Invítelo Mire lo que dice En el versículo Número uno Al tercer día Se celebró Una boda En Cana De Galilea Y la madre De Jesús Se encontraba Allí También Habían sido Invitados A la boda Jesús Y sus discípulos Llave número uno Invite a Jesús En enero La primer semana De enero Invítelo La segunda semana De enero Invítelo La tercera semana De enero Invítelo Y la cuarta Y la primera De febrero Invite a Jesús Asegúrese De que Jesús Está en la fiesta Asegúrese Empezamos con Jesús Pero después Como que ¿Dónde quedó Jesús? Como María y José Cuando fueron al templo Y se les perdió Jesús Por tres días Que susto Se había quedado En el templo Y ellos Iban avanzando Hacia su tierra Sin saber Que habían dejado A Jesús Lejos de ellos Cuando los apóstoles Se quedaron Sin Jesús En el barco Del mar De Galilea La tormenta Se vino tan tremenda Y tan espantosa Que Pedro Y sus compañeros Los apóstoles Pensaban Que se hundían Cuando Jesús Entró a la barca Se hizo Grande paz Invite a Jesús Invite a Jesús En enero Febrero Marzo Abril Mire suena Suena tan fácil Jesús Te invito A mi vida Te invito A mi corazón Te invito A mi mente Te invito A mi matrimonio Este día Señor Yo te invito A mi matrimonio A mi familia Esta semana Jesús Que tú tomes El control El mando El timón De esta barca Porque si tú Tomas el timón No importa La tormenta Y el ventarrón Yo sé Que voy a salir Adelante Porque tú eres El comandante En jefe De este matrimonio David En el salmo 23 dice El Señor Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto aguas De reposo Me pastoreará ¿Sabe cuándo escribió David eso? Frente a Goliat Su vida A punto de caer La nación de Israel A punto de ser esclavizada Las mujeres violadas Los ancianos asesinados Los jóvenes hechos esclavos Sus riquezas perdidas Y David El Señor Es mi pastor Nada me faltará Invite al Señor Invítelo Llave número uno No se vaya sin Jesús De vacaciones No empiece los negocios Sin Jesús No inicie el matrimonio Sin Jesús No inicie un día Sin Jesús A la hora de acostarse Meta Jesús A la cama Y usted descansará Mejor que nunca ¿Está bien? Llave número dos Jesús Es la respuesta Mire La llave número dos Es curiosa Jesús es la respuesta Solo Jesús Es la respuesta Si yo vuelvo a leer Delante de usted Los once versículos Uno al once Vamos a encontrar Que siete veces Viene el nombre de Jesús No viene el nombre de María No viene su nombre No viene el nombre De Pedro De Juan De Marcos No viene el nombre De Mateo No viene el nombre Del novio No viene el nombre De la novia Los suegros No viene el nombre Del encargado No viene el nombre De nadie Más que el de Jesús Y aparece Siete veces Mire Ya les puse así La cara Medio extrañado Vamos a leerla Y usted Con una palomita O un círculo Le pone Al nombre de Jesús Al tercer día Se celebró una boda En Cana de Galilea Y la madre de Jesús Se encontraba allí También habían sido Invitados a la boda Jesús Y sus discípulos Cuando El vino se acabó La madre de Jesús Le dijo Ya no tienen vino Mujer Fíjate dice mujer No dice María No viene el nombre De la Virgen María Mujer Eso que tiene que ver Conmigo Respondió Jesús Todavía no ha llegado Mi hora Su madre Dijo a los sirvientes Hagan lo que Les ordene Había allí Seis tinajas de piedra De las que se usan Usan los judíos En sus ceremonias De purificación Y en cada una Cabían unos cien litros Jesús Dijo a los sirvientes Llenen el agua De las tinajas Y los sirvientes Las llenaron Hasta el borde Ahora saquen un poco Y llévenlo al encargado Del banquete Les dijo Jesús Y en el verso 11 Esta La primera de sus señales La hizo Jesús En Cana de Galilea Y así reveló su gloria Y sus discípulos Creyeron en él ¿Cuántas veces son? Siete Si el importante En la boda Son los novios ¿Por qué aparece Jesús? En las invitaciones Ponen Fulana Y fulano Fulano Y fulano Y fulano Y fulano Y fulano Invitamos a la boda De nuestros hijos Fulano Y fulano Celebrará La ceremonia El santísimo Reverendo Monseñor Carlos Elizalde Algo así Algo así Son las invitaciones Aparecen los nombres De los padres De los novios Y del santísimo En esta fiesta En esta boda De tantos días No aparece la novia No aparece el novio No aparece María Su nombre no aparece ¿Quién aparece? Jesús Dice Filipenses Capítulo número dos Hay en ustedes Este mismo sentir El cual también Hubo en Cristo El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó De sí mismo Y se humilló Hasta la muerte Por lo cual Dios Su padre Le dio un nombre A Jesús Sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doblen Todas las rodillas La rodilla De la pobreza La rodilla De la vergüenza La rodilla De la enfermedad Todo mundo Doblará La rodilla En el nombre De Jesús Que exageración En once versículos Siete veces Y ni uno Del novio Ni de la novia Pero Jesús Es el importante Por eso la llave Número dos Jesús es la respuesta Jesús es el único Ahora Dice Filipenses Que el nombre De Jesús Es más poderoso El asunto Es que ahora Nosotros no entendemos El nombre de Jesús Hay tantos Jesús por aquí Jesús por allá Chuyito por aquí Chuyita por allá Doña Jesúsa Jesucito Chuyito Hay tantos 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 Que el nombre De Jesús Como dijeran Con todo respeto Ya chole Jesús Hay pueblos enteros Todos Jesús Todo mundo Jesús Todo mundo Jesús Jesús Pero en el tiempo De Jesús Nadie En la historia De la humanidad Se había llamado Jesús Había Josué Josué Había Josías Había José Pero nadie Había Tenido el honor De llamarse Jesús El primer Ser humano En toda la humanidad Que tuvo El honor De llamarse Jesús Nació en Belén De una virgen Y de un Carpintero Llamado Jesús Ese es el primer Momento Del nombre De Jesús Y Jesús Tiene un Significado Impresionante Jesús Es una palabra Compuesta De dos G Y sus No es Jesús El carpintero Jesús El Panadero Jesús El taxista Jesús Mi papá No, no, no Este primer Nombre Que el ángel Le dijo a María Y como le voy a poner Se va a llamar Jesús Porque el ángel Le dijo Se va a llamar Jesús Porque Dios Quería que se Llamara Jesús Este nombre Tiene Doble significado Son dos Palabras En hebreo Es Yahshua Yahshua Jesús Yahshua Y estas dos Palabras son Yahshua 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 De salvador El significado Del nombre De Jesús Es Dios Dios Mismo Yahshua Dios Mismo Viene A salvarte Eso es lo que significa Por eso nadie En la vida Se había llamado así Yeshua Ahora Siete veces viene el nombre De Dios viene a salvarte En esta historia Siete veces ¿De qué viene Dios A salvarnos? ¿De qué? En esta historia Jesús no salvó El matrimonio La fiesta No lo salvó De sus pecados A veces pensamos Que Dios viene a salvarnos ¿Pero salvarnos de qué? Acepta a Jesús Para que como tu Señor y Salvador ¿Pero Salvador de qué? ¿A esta familia ¿Lo salvó del pecado? No ¿Lo salvó De la pobreza? No Pues imagínate la fiestecita ¿De qué lo salvó? ¿De enfermedad? ¿Crisis matrimonial? No Si apenas iban empezando Todo era miel y dulzura ¿De qué? De la vergüenza De la vergüenza De salir El papá de la novia Y el papá del novio Y Perdón Pero pues No hay No hay No hay Se acabó Los parientes Que venían Desde Guadalajara Caminando Y no habían hecho Tres días Habían ocho días De camino Diez días Quince días Caminando Desde Guadalajara Y llegan a la fiesta Y ahora no hay Qué vergüenza Qué vergüenza Yo creo firmemente Que este año Si usted y yo Invitamos a Jesús A nuestra casa Créanme Nos va a salvar De la vergüenza De la vergüenza De no tener La vergüenza De Deber La vergüenza De tener Que esconderme La vergüenza De haber pecado Y ser señalado La vergüenza La vergüenza La vergüenza De haber cometido Un pecado Y todos se dieron cuenta La vergüenza De esta familia Dios nos puede salvar Así es que La segunda llave Entonces es Jesús Es la respuesta Cuando me meto A estudiar La Biblia En los idiomas Originales El arameo Y el hebreo El griego En el nuevo testamento Es muy difícil Porque son idiomas Muy difíciles Pero tengo libros Que me traducen Exactamente Y me metí A buscar La palabra Jesús El original Lo principal Es Dios Dios Mismo Te viene A salvar De un aprieto En el que Tú te metiste En el que Se te vino Porque Pues se acabó El vino Porque pues Llegó el verano Y pues se acabó De acuerdo Cuando llegamos Aquí A Hermosillo Yo tenía Todos mis ahorros Todo Todo Lo que yo había Ahorrado En Unos años Ya de matrimonio De trabajo Llegamos A Hermosillo Y a trabajar A comprar Sillas A poner Focos A pintar Las paredes A poner Una plataforma En un salón Que teníamos Ahí En la Veracruz En la Veracruz Y a poner Refrigeraciones Por el calor Y micrófono Y todo Unas sillas Y limpieza Hasta que me Acabe Todo el dinero Todo el dinero Y Ana María Me dice Carlos hay que ir Al mandado Porque ya no Tengo ni Para la comida Estaba en la Oficina Cuando me dice Eso por teléfono Carlos ya no Tengo ni Para la comida Y yo le dije Bueno en la tarde Vamos al mandado Yo me acuerdo Que me quedé En la oficina Y le dije Señor Que vergüenza Que vergüenza Ahora resulta Que yo Que predico Tu nombre Le voy a decir A mi esposa No tengo Para comer Ni para que Comas tú Ni para que Coma Alejandra Ni para que Coma yo Por eso siempre Estamos tan Flaquitos Que vergüenza Me da Señor Que vergüenza Llegar a la Casa Las manos Vacías Con las Bolsas Vacías Todo está Invertido Que vergüenza Me da Yo había hecho Una promesa Señor Yo jamás Voy a pedir Prestado A nadie Mi mamá Mi papá Algunas veces Me decían Carlos Cuando se te Ofrezca algo No mamá Dios Es el que suple Mis necesidades Gracias Y ahora Son las Dos de la tarde Y no puedo ir a mi casa Porque no hay Para comer Que vergüenza Llegué a la casa Entro a la casa Nos vacío Todo Me meto a la recámara Y de veras De rodillas Señor Que vergüenza Y en ese momento Tocan Me asomo por la ventana Y era la vecina Una señora Que ni conocíamos Llega a la vecina Vecino Fíjese que Hice tantos Tamales Y ahora ya no me caben En el refrigerador Y están calientitos Le traje Una olla Pásele vecina Está en su casa Bienvenida Cuantas veces Usted quiera venir Cada vez que haga Tamales Esta es su casa Señora Comimos tan sabrosos Los tamales Dios es salvador Dios viene a salvarte De vergüenzas Aleluya En la siguiente historia De San Juan Hay una mujer samaritana Que tiene que ir sola Al pozo de Jacob A sacar agua Sola Al mediodía Cuando ninguna mujer Iba a sacar agua Al pozo Porque ella era muy Caliente el día Todas las mujeres Iban de la mañana O por la tarde Ella tenía que ir sola Al mediodía Al rayo del sol Y Jesús llegó ahí Y quería tomar agua Venía cansado Y estaba esa mujer sola Una mujer sola A esa hora Sacando agua Lo que pesa el cántaro Con el calor Y es que esta mujer Era una pecadora Jesús le dice Dame de beber Y ella le dice Yo no te doy A ti de beber Porque no tenemos Nada en común Tú y yo no nos llevamos Estaba enojada La doña ¿Por qué? Porque era samaritana No No ¿Por qué más? Jesús le dice Bueno está bien ya No me des agua Ve y llama A tu marido Y la mujer le dice Señor yo no tengo Ningún marido Jesús le contesta Ah que bien Que bueno que has dicho La verdad Porque cinco maridos Llevas Y con el que ahora Estás viviendo No es tu esposo Ay Jesús Imagínese la vergüenza Total Jesús se revela a ella La mujer se salva La mujer llena otra vez De regocijo Y esta mujer Que tiene que vivir En vergüenza Sola Abandonada Señalada Menospreciada Porque sus pecados La habían llevado Y orillado hasta allá A tal nivel De que las mujeres No se acercaban a ella Para que no les quitaran El marido Esta mujer Tiene que regresar Al pueblo Y le dice A todo el pueblo Vengan Vengan Las mujeres del pueblo Dicen Si ahorita Te acompañamos No vengan Hay un hombre Que se me hace Que es el Cristo El Salvador Y ahí viene el pueblo Y ven a Jesús Y el pueblo entero Conoce a Jesús Y el pueblo entero Le dice a Jesús Vente Quédate con nosotros Y Jesús se quedó Varios días ¿Quién era La primera amiga De Jesús? La pecadora ¿Quién era La más famosa Del pueblo? La pecadora Y Jesús cambió La vergüenza La mancha negra En la mujer Más famosa Amada Por Jesús Una mujer Celebre La solución Es Jesús Yo le digo a Dios Señor no me permitas Caer en vergüenza No me permitas Caer en No tengo Escasez No me permitas Jesús El nombre de Jesús Entonces Significa Dios mismo Viene A salvarte A salvarte De que Sabemos Perfectamente Que lo primero Que Perdón Lo primero Que Jesús Hace Salvarnos De nuestros Pecados Y cuando Nos perdona Nuestros Pecados Cuando lo Recibimos En nuestra Vida Como Señor Como Salvador Él limpia Nuestro pecado Y en el libro De la vida El libro De los invitados En el cielo Allí Jesús Escribe Su nombre Y el mío Yo llego A las bodas Y ahí está Un hombre En la puerta Su nombre Señor Carlos Elisale Así Aquí está Y Ana María Su esposa Mesa Tres En el cielo Hay un libro Su nombre Perdón Ernestito Bravo Viene solito ¿Verdad? No viene Sonia Si no más Yo solito Señor Pase a la mesa Del Rey Lo están esperando En el libro Del cielo De los invitados Jesús Escribe El nombre De todo Aquel Que le diga Jesús Tú eres Mi Dios Tú eres Mi Señor Yo no quiero Morirme En mis pecados Yo no quiero Vivir una eternidad En el infierno Yo estoy Harto De mi vida Ven Jesús Te reconozco Como mi Dios Mi Salvador Te entrego Mi vida Ahora tú eres Mi Dios En ese momento Jesús agarra Tu nombre Y lo escribe Allí Para que cuando Tú vayas Partas de esta vida Inmediatamente Estés En la mesa Del Rey Pero Esa es nada más La salvación En el cielo Y gracias a Dios Por ella Porque A lo mejor Este año Algunos no se les Va a acabar El vino Se les acabó La vida Si o no A finales De este año Pasado Una amiga Preciosa Se nos murió Gente fuerte Sana Con un Empuje Hacia adelante Empresaria Atrevida Se murió Pero tenía Jesús En el corazón Y ahorita Está brinco Y brinco Y fiesta Y fiesta Con el Rey De Reyes Con el Señor Jesucristo Pero Quiero terminar Siete veces Aparece El nombre De Jesús Ninguno El de Pedro Ninguno Ninguna vez Aparece Juan Ni siquiera José Ni siquiera María Solamente Jesús Siete veces Yo creo Que usted Y yo Podemos ser Salvados Por el mismo Dios Que viene A salvarnos Como mínimo Siete veces Este año De situaciones Difíciles Situaciones Pesadísimas Investigando Más Sobre el nombre De Jesús Es Dios mismo Viene a salvarte De enfermedad Dios Bien Mismo Viene a salvarte De Escasez Económica Dios Mismo Viene a salvarte De Condenación De amargura De odio Dios Viene a salvar Tu alma Así es que Termino Termino Mi mensaje Este mensaje Que se utiliza Para las bodas Nos habla De que Jesús Es suficiente Para el momento Donde usted Sienta Que su vino Se le está acabando Su alegría Su paz Su confianza Su salud Sus fuerzas Me puede usted Preguntar Señor Elisale A usted Se le acabe El vino Cada 20 minutos Serio Mi esposa Puede subir Y decirles Ella me ve Cuando el vino Se me ha acabado Cuando la fatiga Me ha llegado Cuando el cansancio Cuando ya 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 Puedo ir De vacaciones Si no son Suficientes Puedo Comprar Un carro Una moto Una bicicleta No es suficiente Puedo comer La mejor comida Y el mejor vino No es suficiente Tengo que caer A través de rodillas Y decirle Jesús Ven a la fiesta Ven El año Es muy largo Y muy corto A la vez Es muy largo Cuando hay tantos Problemas Así es que Si en enero Febrero Marzo Abril Septiembre Octubre Noviembre Diciembre El vino Se acaba Usted y yo Podemos invitar A Jesús ¿Qué significa Jesús? Dios mismo Ya Viene A salvarme ¿De qué? A salvarme A salvarme De cualquier Situación Que me esté quitando La respiración A salvarme De cualquier área Que me está agobiando Lastimando Afectando Dios mismo Viene A salvarme En una ocasión Fui a predicar A un lugar En el distrito federal Me habían prestado Un carro Me dijeron El Tanque de la gasolina No funciona Pero Todo está en orden Está bien Me fui En unas Carreteras Y media Peligrosona Prediqué Me regresé Ya en la noche Y Se apagó el carro No tenía Una gota De gasolina Doce de la noche Me habían dicho No te quedes En ese lugar Porque es muy peligroso Yo dije Me voy de aquí Y dejo el carro No pues si no es mío Se lo roban Y yo soy responsable ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo dije Señor Sálvame Sálvame Dejar el carro aquí No lo voy a hacer Porque es mi responsabilidad Si es que Doblé el asiento Hacia atrás Dije Me voy a dormir aquí Señor Y si se roban el carro Me llevan con él En ese momento Que apenas acomodo El asiento Llega una persona Un carro Y se para A un lado de mí Y mira el corazón Yo sentía Que era el ladrón El cucuy Que venía A asustar Los robachicos Y abro la ventana Le falta algo Le falta gasolina Se baja Saca un Depósito De tres litros Cuatro litros Saca una manguera Y ya con eso Ya le alcanza Y ya llega Guarda Su manguera Guarda su depósito Se sube su carro Y se va Ni mi nombre le dije Ni el suyo me lo dijo Yo nomás había dicho Jesús Sálvame Y mire Esas historias Hasta se me han olvidado De las veces Que Jesús Ha tenido Que salvarme Pero son muchas ¿Cuántos quieren Invitar a Jesús? Los 365 días De este año Póngase de pie Pues Póngase de pie Póngase de pie